El Guamuchil, Sinaloa Lo mataron a un amigo, lo mataron por la espalda Lo mataron de dos tiros Gilberto y Evo por nombre, Ortiz por su apelativo Muy temido por las malas, generoso como amigo Y que él me hable a lo derecho Quien tenga cuentas conmigo Pero no falta valiente, que no lo mate un cobarde Así pasó allá en la jaiba, aquel domingo en la tarde Llegaron los policías Preguntándole a la gente ¿Dónde está Gilberto Ortiz? Ese gallito valiente Venimos por su pistola No seremos consecuentes Gilberto se levantó Diciéndoles aquí estoy Mi pistola no le entrego Por ella la vida doy Yo la usé desde muy chico Esa es toda mi razón En fracciones de segundos Ya todavía ha sucedido Gilberto estaba en el suelo De dos balazos caído Con la super en la mano Ya sin ver a su enemigo Vuelen palomas serranas Vuelen hasta zapotillos Ya mataron al huichol Avísenle a sus amigos